Spixley En el Gainsborough Trinity, el equipo de la zona donde comenzó a destacar como un notable futbolista. Tenía un talento sobresaliente, era muy fino en el regate, tenía un centro muy preciso, gran capacidad goleadora y además era un tipo rapidísimo, como se encargó de señalar Billy Bassett, que fue uno de sus compañeros y quien dijo de él que era el hombre más rápido en el mundo del fútbol. En el Gainsborough Trinity, Spixley dejó una marca de 131 goles en 126 partidos, lo que llevó a que Ernest Nidham se fijase en él para el Sheffield Wednesday, que fue el equipo al que llegó en 1891, cuando todavía era conocido simplemente como The Wednesday. Por entonces, era otro equipo más de la Non-League, que acabó siendo tras la marcha de Spixley, pues líder y campeón de la First Division y campeón de la FA Cup por primera vez en su historia. De hecho, Spixley marcó un doblete en la final de 1896 al Wolverhampton y el primero de sus goles llegó a los 20 segundos, lo cual quiere decir que sigue siendo uno de los más rápidos anotados en la final del torneo. A pesar de su éxito en el Sheffield Wednesday, su carrera en la selección inglesa fue mucho más corta, con solo 7 internacionalidades, pero que le sirvieron para ser el primer jugador en anotar dos hat-tricks en sus dos primeros encuentros. Ocurrió que el talento de Spixley debía ser frenado en el campo como se frenaba las cosas por aquella época, o sea, con dureza, y aquello llevó a Fred a sufrir varias lesiones y a abandonar definitivamente el Sheffield Wednesday, pasando después cortos periodos de tiempo en el Gloss of North End, en el Leeds City, en el Southern United o en el Watford, hasta su retirada definitiva, debido a que nunca se recuperó de una lesión de rodilla sufrida tras una seria entrada en un partido de pretemporada en 1903, que fue el año en el que dejó el Wednesday. Curiosamente, esta lesión de rodilla, de la que hablaremos después, pues fue la que en cierta medida acabó salvándole la vida. Era habitual que una vez que se retiraban del fútbol, pues aquello suponía el fin de la vida pública para los jugadores. Ya sabes que el que más y el que menos, una vez que terminaba su carrera, pues habría una mercería, una tienda de deportes o cualquier otro negocio, pero ya mantenía un perfil bajo, en la mayoría de los casos un perfil prácticamente anónimo. Una vez que dejó el fútbol, Spixley lo que hizo fue comenzar una breve etapa como actor, primero poniendo todas las habilidades de las que era capaz con un balón al servicio del circo, y posteriormente trabajando para el empresario teatral Fred Carno, que era uno de los grandes nombres de la comedia en Inglaterra en la época, y que se dedicaba a pulir el género del slapstick, que era pues lo que estaba de moda. Spixley trabajó en una obra humorística que se llamaba The Football Match, y que contaba la historia de un partido de copa entre el Midnight Wanderers y el Middleton Pike Gans, y lo hizo al lado de un jovencísimo Charles Spencer, que también debutaba en la compañía de Fred Carno, y que posteriormente se convertiría en una de las grandes estrellas de la historia del cine bajo el nombre de Charles Chaplin. Como curiosidad, en aquella obra, Charles Spencer, Charles Chaplin, tenía como sustituto a otro joven llamado Arthur Stanley Jefferson, que posteriormente iba a ser conocido como Stan Laurel, y iba a comenzar a trabajar junto a Oliver Hardy, dando lugar a la pareja Laurel y Hardy, y que por aquí por España conocemos como el gordo y el flaco. La carrera como actor de Fred Spixley no dio para mucho más, y no tardó en lanzarse a entrenar, algo que ya había intentado anteriormente, aunque nunca fue llamado para cubrir los puestos de manager del Quipier o el Tottenham. Lo que hizo fue aprovechar el crecimiento del fútbol alrededor del mundo y comenzó a viajar, moviéndose a través de Suecia, Alemania, Francia, Suiza, Bélgica, España, Estados Unidos, Perú y México, aunque donde tuvo un mayor impacto como entrenador fue en Suecia, donde sus conocimientos hicieron mella en el equipo nacional, y donde consiguió un título de liga en 1911 a los mandos del Aika de Estocolmo, un equipo al que solemos referirnos como Aika Solna, y este éxito en Estocolmo lo repetiría 17 años después al frente del Nuremberg en Alemania. Ocurrió que cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Spixley se encuentra precisamente en Nuremberg, donde es encarcelado, debido a un decreto que exigía la prisión para cualquier extranjero con edades comprendidas entre los 17 y los 45 años. Por entonces Spixley contaba con 44 años, estaba cerca de cumplir los 45, pero no pudo evitar ser encarcelado, además fue encarcelado en unas condiciones bastante duras, hasta que su mujer, Ellen, movió varios hilos y consiguió su liberación. La liberación de Spixley consistía en un traslado a la ciudad de Lindau, cerca de Suiza, pero ocurrió que no se le permitió salir de Alemania, hasta que un tribunal médico de carácter militar lo evaluase y confirmase que estaba incapacitado para servir en el frente. Aquí es donde volvemos a la lesión de rodilla de Spixley. Spixley lo que hizo fue aprovechar aquella vieja lesión, ya que sabía que podía dislocársela aplicando simplemente agua caliente sobre ella. Y eso fue lo que hizo el día que tuvo que presentarse al examen delante del tribunal médico, aplicar durante dos horas agua caliente sobre su rodilla, para que a la hora que le mandasen correr, pues ésta acabara dislocada. Los médicos alemanes vieron lo que le ocurría y le sellaron el certificado que le permitió salir de Alemania. Ya de regreso a Inglaterra, Spixley comenzó a trabajar en una fábrica de munición en Sheffield antes de retomar su carrera como entrenador. Estuvo en un par de equipos de México, también regresó a Nuremberg, y además estuvo al frente del equipo escolar de la escuela Eduardo VII. Pero para entonces, Spixley ya tenía un problema bastante serio con el juego, concretamente con las apuestas en las carreras de caballos. En sus primeros años con el vicio ganaba dinero frecuentemente, algunas cantidades bastante notables, pero con el tiempo fue perdiendo más de lo que se metía en el bolsillo, y aquello derivó en grandes deudas, en diversos juicios, y finalmente en una bancarrota a la que siguió el divorcio de su esposa Ellen, que había descubierto que Spixley la engañaba continuamente. Spixley era un hombre bastante mujeriego. La muerte de Fred Spixley puede ser un certero resumen de sus últimos años. Murió solo, rodeado de desconocidos, a los 78 años en 1948, durante una carrera de caballos en Goodwood, a la que había acudido para apostar. La causa de la muerte fue un infarto, y cuando los médicos acudieron a recogerlo, pues en su mano encontraron un boleto de apuestas ganador. Pues sí, vaya historia, muchos vaivenes, muchas anécdotas, y final triste, el de este Fred Spixley. Álvaro Ramírez, un auténtico placer como siempre, amigo. Gracias. Un abrazo, Aitor. Un abrazo. Ahí estaba. Uf, vaya tela, ¿eh? Este Fred Spixley y Teje. Y acabó fuerte, ¿eh? Acabó fuerte. Y la historia que nos ha contado Álvaro Ramírez, ¿no? Era muy mujeriego, y luego, pues, las causas hay de su fallecimiento. Pero sí que era un buen personaje. Permíteme la colocaridad. Una vida... Ajetreada. Vivida al límite. Sí, sí, muy intensa, desde luego. Fuerbolista, actor con Charles Chaplin, apostador compulsivo, le gustaban las mujeres mucho, 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 vamos a dejarlo ahí, y al final, fíjate, casi se libra la guerra, y al final, pues, el hombre murió ahí solo y malamente. Ay, que los vicios son malos, que los vicios son malos, que lo tengo dicho. Vamos a ir cerrando.